El megapuerto de Chancay sigue consitrando la atención del mundo. En una entrevista exclusiva con la cadena china CCTV+, la presidenta Dina Boluarte habló de las oportunidades que se crean para el país gracias a este proyecto. Vamos a ver. El puerto de Chancay, un proyecto emblemático de la iniciativa de la Franja y la Ruta, aportará importantes beneficios económicos y tecnológicos no solo a Perú, sino a toda la región latinoamericana, según declaró la presidenta peruana, Dina Boluarte. El puerto de Chancay es una tremenda oportunidad económica, tecnológica para Perú. Porque no solamente es el puerto de Chancay, sino que además la tecnología que está insertada en Chancay. Casi va a ser todo digitalizado. Estuve en China y la ciudad de Shenzhen está totalmente digitalizada. Esa tecnología queremos aprender y queremos entrelazar nuestros lazos bilaterales con China para que puedan implementarse esa tecnología, no solo en Chancay, sino en el Perú. También destacó la capacidad del puerto para reducir tanto el tiempo como los costos de envío, facilitando un comercio más rápido entre América Latina y Asia. Pero hablando de Chancay, es un puerto muy importante que reduce en tiempos y en costos la travesía de América hacia el Asia y más allá del Asia. Pero también tenemos el puerto de Chancay, tenemos el puerto del Callao, tenemos nuestro aeropuerto internacional y el Parque Industrial de Ancón. El Perú, para el bienestar del Perú, para el bienestar de América, pues queremos que sea no solo también de Perú, sino también de toda nuestra América. Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, toda América. Gracias al puerto de Chancay, los tiempos de envío a China se reducirán a aproximadamente 23 días y se prevé que los costos logísticos disminuyan al menos en un 20%. Se espera que genere 4.500 millones de dólares estadounidenses en ingresos anuales para Perú y cree directamente más de 8.000 empleos. Así es, increíble, hay que tener en cuenta que este megapuerto va a alcanzar su real potencial, o sea, ya va a estar operando a toda máquina todavía en cuatro años. No quiere decir que ahorita no va a funcionar, o sea, se están implementando cada vez más cosas y cuando todo esto termine ya va a estar totalmente implementado, funcionando a 1.000 por hora en cuatro años. Se estima que son millones de contenedores los que va a mover cada año. Y aquí es donde viene el tema interesante. Hemos comentado anteriormente que hay varios países de nuestra región que han visto esta estructura imponente con un poco de preocupación, principalmente en el caso de Chile que tienen dos puertos importantes, Valparaíso y San Antonio, que se van a ver perjudicados. Lógicamente, ¿por qué? Porque es una inversión moderna en primer lugar, pero lo más importante es que reduce considerablemente el tiempo en el que tú puedes enviar productos a China y lo que van a venir. O sea, las exportaciones más o menos es una reducción en tiempo en un 40%. O sea, lógicamente, si lo ves desde el punto de vista de que tiempo es dinero, es un gran ahorro para todas estas personas. Pero también hay preocupación en Estados Unidos. Tienen un puerto importante que distribuye gran cantidad de mercadería. Lo mismo pasa en México. Hemos visto en el caso de Chile, por ejemplo, este impacto que va a tener. Ya se está estudiando la posibilidad de que los puertos chilenos funcionen como alimentadores del megapuerto de Chancay. Esto va a ser también un gran ahorro para las exportaciones de Ecuador, las exportaciones colombianas. El caso de Ecuador, en especial, porque hemos visto que hay una guerra terrible entre organizaciones criminales por apoderarse del control de los puertos ecuatorianos. Hay muchos problemas en las exportaciones de Ecuador justamente por estas guerras. Y el tema de ahorro de dinero, de ahorro de tiempo, pues va a ser mucho más atractivo el megapuerto de Chancay. El caso de Bolivia, por ejemplo. Todas sus exportaciones se salen o por puertos peruanos o por puertos de Chile. Y eso también va a ser un tema muy importante.